Mi nombre es Jonathan Borboi y soy cofundador de Red Alimentar. Hay un problema que es insostenible y que es la cantidad de recursos que se están tirando. Uno de ellos, algo tan preciado como el agua. Estamos hablando que del total de agua consumida en el mundo, 21% va destinada a la producción de alimentos. Hace muchos años, sin saber que iba a estar haciendo ese trabajo voluntario, trabajaba en Estados Unidos en una cadena de comida rápida. Y casualmente me tocó en un momento ver la realidad de la cantidad de comida que se tiraba. En este caso eran 80 hamburguesas que se tiraban casi a diario. Entonces, para que la gente tenga una idea de la cantidad de agua que se tira en los alimentos, este ejemplo basaba en que una hamburguesa, por ejemplo, se tiran 2.400 litros de agua. Imagínense 80. La escasez del agua en sí conlleva a que no podamos producir ciertos alimentos y no poder tener esta biodiversidad que tanto queremos generar. De poder generar esta agricultura familiar. Todo esto tan hermoso, sustentable, que no sería posible sin un recurso tan valorado como el agua. Valoremos el agua de nuestro suelo. 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 Gracias.